Buenos días chicos, bienvenido a este nuevo año escolar. En este nuevo año escolar les tengo una nueva compañera de clases. Ella va a empezar el día de hoy. Se llama Stephanie. Hola, mi nombre es Stephanie, soy nueva en este colegio. Y bueno, vengo a ser buenos compañeros y soy muy sociable. Muy bien Stephanie, muy buena presentación. Te puedes sentar en el puesto que está allá. Gracias profe. Muy bien chicos, en este día vamos a hacer una prueba muy bien para ver su conocimiento. Miren, ella es la nueva. Sí, Víctor. Se ve amigable y es muy linda. Sí, de verdad que sí. Ay, bueno, vamos a ver cómo me va en esta prueba. Muy bien chicos, ya pueden empezar. No los quiero ver hablando con ningún compañero, ¿ok? Voy a estar muy pendiente. Eh, pssst. Chelsea, pssst. ¿Qué quieres Víctor? No puedo voltear. Es que quiero que me pases la respuesta. Que no. Pssst. Ey, la nueva. ¿Cómo que se llama? Stephanie. Ah, Stephanie. No, no me responde. Es que, ¿cómo te va a responder? No seas necio. No podemos hablar en el examen. No lo van a quitar si nos ve hablando. Y nada más por tu culpa. Uy, tú siempre. Pásame la respuesta. Que no. Creo que ya casi termino. De verdad que esta prueba de matemáticas está muy fácil. Pensé que no iba a pasarlo. Me faltan unos detalles y entrego. Chicos, silencio. Estoy escuchando muchas voces. Si los vuelvo a escuchar, les quito el examen. Ok, te voy a pasar la respuesta. Pero me vas a dejar en paz. Gracias, Chelsea. Eres la mejor. Sí, sí, sí. La primera es verdadera. La segunda es falsa. Y la tercera, la respuesta es 24. Chicos, le van a quitar el examen. Tú, silencio. Tú no me diste la respuesta. Creo que ya terminé. Voy a entregar. Ojalá y salga bien. Tome, maestra. Aquí está la prueba. Muy bien, Stephanie. ¿Fuiste la primera a entregar? Sí. Bueno, ya lo voy a revisar para ver qué conocimiento tienes. Ok. Miren, la nueva terminó. Sí, Víctor. Sí, Víctor. Pero a silencio. Terminó primero que tú. Maestra, aquí está. Muy bien. Perfecto. Ya te puedes sentar. Perfecto. Ví que terminaste de primero. ¿Eres muy inteligente? Un poco. Bueno, te quería decir para invitarte a comer en la mesa de nosotros, para que no te sientas solo y conocer el colegio. Gracias. Profe, ya terminé. Ya terminé. Muy bien. Falta Víctor, ¿verdad? Sí. No es nada raro que sea el último en entregar. Muy bien, chicas. Hoy vamos a almorzar juntas. Stephanie, cuéntanos. ¿Cómo te fue en tu colegio anterior? Bien, pero me tuve que venir para acá porque me mudé de ciudad. ¡Guau! ¡Ja, ja! Ya terminé. Sí, pero terminaste porque te dieron la respuesta. ¡Ay, tú siempre! Bueno, voy a entregar. Muy bien, Víctor. ¿Terminaste? Sí, maestra, respondí todo yo solo. ¿Tú solo, seguro? Sí, sí, sí. Ya voy a averiguar si tienes la misma respuesta que tu compañera. Bueno, chicos, felicidades por entregar todos. En un rato ya pueden salir a almorzar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en el almuerzo? Pues a platicar un rato, mostrarte el colegio y, bueno, también tu casillero. Tienes que ir a ver a tu casillero para que metas todos tus útiles escolares. Víctor, ¿qué tienes? Estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Porque dijo que iba a revisar las preguntas y las respuestas. Y son las mismas que tiene Chelsea. No te preocupes, no se va a dar cuenta. Imagino que le cambiaste algunas cosas, ¿verdad? Es que es tan tonto que seguro no le cambió absolutamente nada. Tienes que aprender a hacer las cosas bien. Bueno, bueno, vamos a cambiar tema. Yo te voy a enseñar, Stephanie, tu nuevo casillero, ¿te parece? Sí, me parece fantástico. ¿Y si las acompaño? No. Ok. Vamos a cambiar de comida. ¿Qué dices? ¿Cambiar de comida? Sí, me sirvieron hot dog y no quiero. Ok. Sí, un roll de canela. ¿Cómo te gusta el dulce, Víctor? La verdad, sí. Me gusta demasiado. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Era para invitarlos a jugar en el parque después que terminen de comer. Está bien. Sí, vamos a jugar a las escondidas. Hola, Víctor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Él me parece tan gracioso. Bueno, los espero. Uy, alguien de aquí está enamorado. Ay, no empieces. Tú siempre la tienes conmigo. No, yo no estoy enamorado. Pero si se puso tan nervioso. Hasta se puso a gaguear. No, no, no. Esto es increíble. Bueno, Stephanie. Vamos a enseñarte tu nuevo casillero. Ok. Los vemos en el parque, chicos. Está bien. Bueno, aquí está tu casillero. Guau, es lindo. Pues sí, la verdad, sí. ¿Y cómo se abre? Pues tienes que crear tu combinación. Por el momento está abierta. Guau. Guau, es inmenso. Guau, sí. Sí, de más de grande. Aquí puedes colocar todo lo que te quieras. Tus cosas, tu laptop, tus colores, tus libretas. Todo, todo, todo. Ve. Mmm, y está muy linda y muy decorada. Sí, a los nuevos se lo decoran para que se sientan a gusto. Y adivina, aquí entras de una persona. ¿Una persona? Sí, mira. Es que es gigante. Guau. Está increíble. Sí. Y cuéntame, ¿este colegio es bien? Pues sí, la verdad, todos somos amigables. Raro cuando tenemos problemas. Solo que hay veces que chocamos un poco con Víctor. Pero ya saben cómo son los niños. Sí. Y bueno, este... ¿Y si vamos al parque? Sí, vamos al parque. Chicos. Hola, Stephanie. Hola. ¿Y qué tiene Víctor? Pues se lanzó de acá del tobogán y se cayó. Como es un tonto, se vive cayendo. Ay, ¿ya empezaste de nuevo? Hola, chicos. Hola. Sí que vinieron al parque. Eh, hola, Víctor. Víctor, ¿por qué no hablas? Ay, se queda mudo cada vez que te ve. Ay, no, él siempre tan gracioso. Sí, ya sabe cómo son los niños. Bueno, ahorita vamos a empezar el juego de las escondidas. ¿Vas a venir, Stephanie? Sí, claro. Bueno, los espero allá en la otra esquina con mis amigos. Ay, no, Víctor. ¿De nuevo te empezaste a colocar así? Ay, no. Es que está enamorado. ¿No lo ven? Está enamorado. Está enamorado. Está enamorado. Ay, ya, chica. Véjame en paz. No estoy enamorado de nadie. Sí, claro. ¿Cómo no? En fin. Bueno, vamos a jugar las escondidas. Bueno, ¿lo sigo? ¡Claro! Y bueno, chicos, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.